¡Gracias! 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 En súplicas de amor he convertido No encuentro una salida Y me siento morir No podré vivir Sin descifrar La intensidad De los decimios Bajo Mis hijos Mis sueños Cuando el sol Sienten frío Buscándome Tengo una respuesta Y me digo Sí Es que estoy aquí Sin saber Sin dormir Puede estar Mi seguridad Veo que dormido Lucha Lucha mi vida ¿Dónde queda? Como aquello Que viví ¿Dónde queda? Cada palabra Cada palabra Que sentir Y no me quema Las pequeñas Cosas Cosas simples Si hoy me duermen En aquel que ya se fue Y que jamás Regresará Haciendo destino En aquel que дополн Que험 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!